este muy buenos días compañeros nuevamente mostrando siguiendo y mostrando el maíz la siembra este suscríbase a mi canal si les gusta suscríbase del mili light van a apoyar mucho para seguir haciendo unos buenos vídeos aquí mostrándolo los resultados del maíz que se embonó con mis círculos de chivas miren aquí aquí les voy a mostrar nuevamente en el vídeo anterior o cualquier otro vídeo que vaya haciendo del maíz es porque me voy brincando de diferentes como no es una pura parcela voy mostrándoles cada lugar miren pero miren cuateando unos cuates grandes vienen aquí miren nomás que bonito miren miren los resultados casi casi en su etapa pero todas les faltan les faltan otras si el temporal no nos falla les hace falta aquí otras otras lloviznas y aquí me voy a brincar a esta otra parte miren yo no más les voy a mostrar aquí en las orillas si les muestro un poquito para adentro pero miren temporal no riego miren la altura que tienen aquí las matas miren como les hemos visto en las otras y es son partes diferentes son pequeñas cuadras pequeñas parcelas pequeñas aquí sembró con azadón aquí no fue con un tractor aquí fue con azadón y si pueden ver también tres o cuatro granos en cada a cierta distancia pero una distancia este no muy amplia ni muy junta como se sembraba antes pues mira sámate acá por favor miren aquí se me voy a meter aquí un poquito nada más miren nada más miren nada más esto el resultado aquí aquí les digo a mi camagroa que aquí que no se va a caer porque está cañón miren nada más la misma semilla donde quiera que miren 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 y aquí para los que saben esta es la siembra tradicional tres granos tres granos dos dos granos en partes cuatro y a distancia miren al pasito aquí a medio paso pero miren miren la los elotes voy a hacer otro vídeo voy a hacer otro vídeo quizás mañana pasado voy a probar los elotes voy a hacer en el nombre del señor voy a probar los elotes vamos a hacer unos elotes acá abajo de estos tepames por aquí a ver qué tan buenos están ya y yo creo que van a estar bien entonces entonces ya le puedo pedir yo a al buen temporada al tiempo aquí están los resultados cualquier persona que tenga una pregunta con mucho gusto se la contesto parte de de este el proceso y todo el proceso es el mismo más como yo les vuelvo a repetir este por más que cultiven barbechen una tierra y le saquen así de hondo de tierra sereno de riego yo aquí no lo hago y ni lo voy a hacer y para esta siembra si Dios nos da licencia que viene les voy a mostrar desde el principio hasta esta etapa porque desgraciadamente este año no pude este porque mi canal es nuevo y se me pasaron esos detalles de la siembra en realidad no estaba también yo aquí estaba en todo lo que le hice a la parcela pero en el tiempo de la siembra por una cierta razón no estuve me sembraron pero me sembraron ya con las indicaciones que yo les dije esto me lo sembraron tal y como les dije yo y así fue entonces con la sadona aquí pero igual fue en bono de de chivas y nos ponemos a a otro lugar miren amigos esta es otra parte pero aquí me van a seguir después de tomar todo esto aquí estos son caminitos que tengo aquí entre los zacates son caminitos que tenemos aquí entre los zacates para llegar de un lado a otro pero miren nada más esta esta parcelita de aquí les voy a decir como está la cosa mira enfocale para allá por favor ahora si enfocame para acá les voy a decir como está la cosa esta parcelita yo desde un principio ya sabía que no se iba a desarrollar muy alto el maíz ¿por qué? porque aquí este mire yo como que la rastra no entró mucho ya se los expliqué en algún otro video a lo mejor pero miren de todas maneras el tamañito bueno el tamaño comparado de lo otro está chico ¿verdad? porque los otros miden 2 metros con 50 y aquí yo creo que andará en pues no, no, no creo que llegue a los 2 metros con 50 para los 2 metros veis que sí nos cambiamos acá a este otro miren amigos voy a tomar este otro y este otro miren ya que los tengo juntos acuérdense que el otro está allá o lo que le pasamos ahorita esta es una parcela grandecita estas son parcelas chicas aquí se sembró con azadón aquí con tractor aquí hubiera podido sembrar con tractor pero ya no iba a sembrar nomás que la última me gustó aquí dije ah voy a sembrar a ver qué pero miren nada más también otra vez miren pásale por acá miren las que cuatean cuatean en serio saca estos dos de aquí y estos de aquí miren nada más las que cuatean cuatean y cuatean pero que ni se imagina miren miren nada más y aquí también sembró a pie ahí se nota tres, cuatro ganos cuatro, tres así pero miren nada más den mis opinión les voy a agradecer mucho suscríbanse a mi canal este voy a hacer unos videos tengo ahorita voy a visitar dos majadas de Chivas este me hicieron la invitación no está cerca de aquí pero voy a ir para saber también lo que ellos les dan a su Chivas y cómo las mantienen este pero ahorita voy a sacar nada más lo del maíz porque quedó pendiente 16 de septiembre del 2022 miren una pura quemada no me preocupa porque esta hierba la Chivas se la comen esta es la favorita mira de ellas por aquí las uno sacando y ahí las saco y de ahí se van alimentando miren nada más vamos a quitarles esta miren ya se las coge ya se las voy a quitar estas si las las atrapa pero miren otra vez por este lado miren los los cuatitos que bonitos de tamaño miren vamos a ver es bueno que al cabo si es con tuya hoja pues no le hace yo como les digo me interesa el maíz me interesa el forraje pero aquí 33 centímetros 30 30 para hacer cuates digo que maravilla no mucho por mostrar pero si les muestro los demás están igual idénticamente igual entonces mi conclusión si se pudo si se puede todo el que tenga posibilidades de echarle una gran ayuda a su tierra con fertilizante orgánico de chiva de vaca de lo que tengan échenselo yo se lo aplique seco yo no se lo aplique mojado todo seco en el tiempo de que está la poca tierra se riega llega a la rastra da ahí su trabajo este año va a estar mejor porque la rastra va a entrar más pero si no entra me da igual este pero se alcanza a dispersar bien todo después de que se siembra si sigue saliendo todavía todavía antes de que nace el maíz todavía se le riega lo que se le puede entonces le da una fuerza que cada uno ustedes miraron ya lo que se le pone ya luego porque pues se le tiene que poner por por el color que empieza a agarrar amarillo pues oigan hay que ser sinceros pero yo digo de inicio le ayuda mucho el 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 fertilizante orgánico vean ciertos de chiva amigos suscríbanse a mi canal denle mi like este como les digo voy a hacer otro video donde pues voy a cortar unos elotitos y me voy a poner a asarlos a ver que tal miren ahí hay bastante leña abajo de ese tepame seca ahí mismo ahí mismo aquí mismo se hace entonces es mi opinión les mando un saludo a todos los que siempre están en contacto conmigo y a los que no pónganse en contacto conmigo yo yo sí contesto los mensajes cualquier opinión opinión bienvenida les agradezco mucho este que opinen que me den un consejo también con todo gusto lo recibo yo a mí me sirve me andan buenos consejos eh me andan buenos consejos este también acerca de cómo darles otra comida a las chivas me recomendaron el nopal este me piden que haga videos de chivas ya los voy a hacer y por lo pronto quería mostrarles eso 16 de septiembre vamos a darle seguimiento hasta el 29 o 30 de septiembre antes de que entre octubre a ver cuál fue el resultado final porque está el resultado semifinal bueno compañeros muchísimas gracias este suscríbanse y estamos para la próxima hasta la próxima